Bienvenidos al curso Inteligencia Artificial de nuestro querido Instituto Continental. En este curso exploraremos el futuro de la tecnología con inteligencia artificial. Aprenderás a utilizar herramientas y técnicas de última generación para resolver problemas complejos y desbloquear nuevas oportunidades en una amplia variedad de campos, desde la medicina hasta la robótica y la automatización. La organización de los aprendizajes es la siguiente, que describe la tabla. Las competencias que trabajaremos son dos. Creatividad y aplicación en el programa. Aplicación de la tecnología en el desarrollo de la carrera. Cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos, vivimos e interactuamos con el mundo que nos rodea. Únete a nuestro curso de Inteligencia Artificial y descubre cómo puedes ser parte de esta emocionante revolución tecnológica.